Jajajajaja ¿Qué cosas no hice para sacarte de mí, de mi mente, de mi corazón? Busqué un nuevo amor y quise olvidarme de ti, esa sonrisa me he puesto a olvidar Pero fue el dolor y siento un gran paseo en ti Y fue más que lo intento, no te puedo olvidar Yo no te puedo olvidar El trago y tristeza en mi alma y mi voz Quiero olvidarte y no puedo con este amor Espero que no te olvides, quien como yo, nadie te amará Espero que siempre recuerdes, quien fui yo, tu fiel amante ¡No te doy! ¡Venga, nos escuchaste! ¡Imposible que nos olvide! ¿Qué cosas no hice para sacarte de mí, de mi mente, de mi corazón? Busqué un nuevo amor y quise olvidarme de ti, esa sonrisa me he puesto a olvidar Pero fue el dolor y siento un gran paseo en ti Y por más que lo intento, no te puedo olvidar Yo no te puedo olvidar El trago y tristeza en mi alma y mi voz Quiero olvidarte y no puedo con este amor Espero que no te olvides, quien como yo, nadie te amará Espero que siempre recuerdes, quien fui yo, tu fiel amante Me he puesto por lo que tú y yo sabemos Y lo demás Ni siquiera se imagina El trago y tristeza en mi alma y mi voz Quiero olvidarte y no puedo con este amor Y espero que no te olvides, quien como yo, nadie te amará Espero que siempre recuerdes, quien fui yo, tu fiel amante ¡Epa! 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 ¡Esto sí es un sabor! ¡Ja, ja, ja! ¡Epa! 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 ¡ Gracias por ver el video